¡Hola amigos de Vía Divina! Estamos en el Ministerio de Cultura, invitados por la Toulouse-Lautrec y estamos en la primera edición de la Series Webs Awards. ¿Me acompañan? No, Felipe, y cuéntanos un poco acerca de en qué criterios se basaron los jurados o coméntanos acerca un poco de la Series Webs Awards 2016. Correcto, esto nace para reconocer precisamente el talento de los jóvenes que estaban siendo reconocidos en el extranjero, pero no aquí. Los cinéfilos, la pepa, zombies, etcétera, eran productos que estaban teniendo no solamente arraigo internacional, sino también estaban siendo premiados y pensamos que merecía este tipo de productos, un espacio como para ser vistos y ser premiados también. Es el primer evento de esta naturaleza hecho en el Perú y queremos seguir, digamos, todo lo que se pueda. El próximo año tenemos el 2017, el 2018, etcétera. Hay solamente cuatro eventos en Latinoamérica, uno es en México, otro es en Argentina, el otro es en Chile, si no me equivoco, y así. Y este es el primero, como digo, en el Perú. Bueno, entonces queríamos darle una plataforma y un espacio a los chicos que están haciendo cosas interesantes, no solamente, digamos, para mostrarse y premiarlos, sino para que las empresas como las televisoras locales... Se vean, se puedan ver. Y, digamos, se nutran un poco de la creatividad de los chicos, que es notable, de verdad. Listo. Y te cuento que yo también soy súper cinepila, me encantan las películas y me parece que una... me parece muy buena la idea, porque están proyectando a los jóvenes peruanos a que puedan ser vistos, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo puedo participar yo? Bueno, la participación es... A partir del próximo año vamos a tener seguramente más categorías. Hemos tenido ahora 300 videos. La idea es que se inscriban o miren la página web, www.sbtls.pe. Vamos a estar activos todo este año comentando sobre noticias, sobre eventos, sobre lo que están haciendo los chicos de la web, los chicos de los Cinefix, los COVAX, etc. Y estén atentos, porque la convocatoria pasa muy rápido y pronto, en noviembre, diciembre, que está a la vuelta de la esquina, tenemos una nueva convocatoria para que todos puedan participar. A todos los chicos que tengan una idea, no dejen de hacerla, no se... Reprimen. No, dale, hay que darle, hay que darle con mucha pasión, con mucho corazón, que el futuro está en ellos, en los jóvenes, en ustedes. Perfecto. Y puedes invitar a todos nuestros amigos cinéfilos de Vida Divina a que vengan y a que sigan en las redes sociales, a que puedan participar de repente el próximo año. Conéctense a todas las redes sociales, vean todas las series web, se van a divertir, van a encontrar ejemplos interesantes, van a poder buscar inspiración, a encontrar inspiración, y a partir de ahí, crear historias nuevas, que eso es lo que más nos importa. Crear cosas, contenidos distintos, como para que ser, para ser, digamos, vistos en todo el continente y en todo el mundo, tal vez, ¿no? No tiene que a ti, de hacer los buenos choices, pues, guardé mi foie, j'ai brisé la voz, creyendo la verdad, sin tocar los tres, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!